Es mi primera experiencia en Calais, nunca he participado y también soy nuevo en la vida cristiana y quiero dejarlo todo por Cristo. Hay mucha, mucha tristeza, dolor, como quiero ir al cielo. Saludos a todos mis hermanos. A todos mis hermanas de diferentes comunidades, diferentes sitios del Perú que debemos de predicar más con fuerza el Evangelio para llevar a todo, lengua, tribu, raza, verdad, lo que dice la Biblia. Hay muchas personas que no saben y no conocen a Cristo y necesitan escuchar. Dicen que una de las cosas es que el Evangelio tiene que ir hacia todo el mundo. Cada persona tiene un diferente llamado, pero donde estamos tenemos que trabajar para Dios y preguntar realmente, ¿de dónde quiere que yo sirva? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!